...descalzi, a ver que está con una muy buena compañía, con tanto Gustavo, bienvenido. ¿Sabés que la tengo? Creo que la saco de algún lado, ahí está. No me acuerdo de dónde, pero creo que la saco. ¿La saca, la saca, Coquito? Sí, creo que la tengo. Bueno, yo voy a girar, señor director, para presentar a la señora Florencia Peña. ¡Fuerte el aplauso ahí! ¡Fuerte el aplauso! Ponle salud a Coco y Cuca. Cuca y Coco, ahí están todos aquí. Coco de mi vida, tantos años. ¡Qué disparate! Desde trabajo, vacaciones, familia. No, todo, todo. Sabés que te tengo mucho, mucho cariño, que te quiero un montón. Fue tan feliz mi estadía en Montevideo, todo lo que hemos hecho. Cuca, no te conozco, pero ya nos conoceremos en algún momento. Sin duda, ¿no? Falta la oportunidad. ¡Qué tremendo! Tal cual. Le caí un 25... Me invitó a pasar unas vacaciones allá en Cariló. Le caímos un 25 de diciembre. Fue tremendo, una semana. Sí, con la familia. Claro que sí. Los nenes eran chicos, Flor. La verdad que me llevé todo. Ahora son, ¿viste lo que son? Nuestros hijos, tus hijos deben estar enormes. Olvidate. Son un 80. No, no, no. Pero Montevideo fue una experiencia muy hermosa. Así que ojalá que la podamos repetir. Ojalá. ¿Eso qué año fue? A ver, vamos a recordar de la gente. ¿Qué año fue esto? ¿Cuánto estamos hablando? ¿Fue una tira? ¿Fue una serie? ¿Cómo fue? ¿Fue una serie? 2010. 2010. Y después Florencia nos llevó... Fue una serie muy exitosa. Claro. Y después Flor nos llevó a trabajar a Argentina a tres desalmados, como el flaco Mori, Gustavo. Y a mí. Y hay una frase porque lo que tiene Florencia, lo que tiene Flor es que tiene tanto humor, ¿no? Y entonces en un momento me dice, ¿quién te cruzó el río de la Plata para hacer un desastre como este? Yo. Yo soy así, ¿viste? No, no me quedo quieta. Y la verdad que son muy lindos, son muy lindos. La verdad que la experiencia fue hermosa y me llevé, me quedé con un montón de amigos. Joquito, hace mucho que no hablamos y no nos vemos, pero sabes que te adoro, que te quiero mucho. ¿Qué tan importante? ¿Quieres volver a hacer una experiencia de trabajo? Ah, perdón, perdón, Cuca. Le quería preguntar porque, a ver, capaz que quedó quemada con esa experiencia y me dice, nunca más con Coco. ¡Oh, sí! ¡No! Volvería mil veces a laburar con Coquito ni hablar y en Uruguay y la verdad que también amo a los uruguayos y además encima me había tocado trabajar cuando fue el Mundial, donde nosotros nos fuimos primeros y Uruguay quedó y entonces parábamos las grabaciones para ver, ¿te acordás, Coco? Sí, claro. Parábamos las grabaciones para ver. ¡Qué mundial ese! Para ver, claro, que cuando volvieron los recibían, había, creo que salieron terceros, cuartos, yo no me acuerdo. No, no, fue tremendo. Los recibían como si hubieran sido el mercado de la NASA y yo los gastaba y los gastábamos unos pequeños, los chicañábamos, los chicañábamos. Callate si ustedes se fueron antes. Pero bueno, fueron experiencias hermosas. No, no, para mí Uruguay es, además estamos pegados, estamos al lado. Claro. Al cual. Florencia, ¿qué tan importante es para ti el humor en tu vida? Fundamental. Fundamental. No puedo vivir sin humor. No puedo hacer nada sin humor. Porque además el humor es una manera de trascender los grandes traumas, las miserias. Así que para mí el humor es fundamental. Y siempre pienso, cuando me preguntan, bueno, mis relaciones afectivas están siempre atravesadas por el humor y no podría tener relaciones afectivas que no fueron así porque ese también es mi lenguaje, ¿no? No solamente en la tele o en el teatro, sino en la vida. Claro. Claro. ¿Cómo ha sido justamente transcurrir esta pandemia para vos? Por sobre todas las cosas por eso, porque más allá que vos no imaginas la vida sin humor, por quienes te conocemos, también el tema de la actuación, el tema del teatro, ¿no? Y estuvo todo muy parado, a nivel mundial. Pero ¿cómo fue para vos transcurrir esto? Bueno, como para todos, con la imperiosa necesidad de reinventarnos, que también yo tengo como un pensamiento donde creo que a cada uno la pandemia la agarró como vive, ¿no? El que se reinventaba y el que se movía, se siguió moviendo y reinventándose y el que por ahí era más estático, la pandemia lo destruyó. Yo dejé de actuar, pero empecé a conducir, digamos, de hecho, hoy en Telefe tengo mi programa de conducción que se llama Flor de Equipo, que lo empecé en pandemia, armé una empresa en pandemia mía online, que ahora, bueno, está un poco más abierta, pero en ese momento vendíamos todo lo que vendíamos online. Así que yo me sigo reinventando. Pero es algo que a mí me pasa más allá de la pandemia. Nunca estuve quieta. ¿Y cómo te lleva la conducción? Genialmente. Amo conducir yo. A mí me gusta mucho conducir. Es una faceta de quién soy y por ahí, bueno, yo soy muy actriz, pero esos elementos, esas posibilidades que me da la actuación las puedo meter también en la conducción y está buenísimo para mí. Claro. Porque quiero contarles que la señora es líder en su horario en la Argentina, está en Telefe, tiene un gran equipo de trabajo y además toda la actualidad pasa por su living y siempre lo hace a través de esta mirada crítica y humorística que ella tiene. Bueno, los que la hemos visto durante muchos años arriba de un escenario, sabemos que ella es capaz de transformar cualquier cosa, cualquier incidente, cualquier cosa que ocurra en una sitcom en ese momento, es instantáneo. Y además viene de una experiencia de trabajo con grandes humoristas como Franchella, en fin, años de trabajo con gran equipo. Sí, por suerte sí. Muchos años de haber transitado diferentes cosas. Lorencia, ¿cómo es para vos que estás asociada directamente con el humor? La gente te asocia con el humor, obviamente te lo ganaste en tantos años de laburo y haciéndolo también. ¿Cómo es el día a día en una farmacia, en un supermercado? ¿La gente te exige que estés arriba todo el tiempo? ¿Es desgastante eso para vos? Que al cómico muchas veces, o a la cómica en este caso, esta cosa de la vida común se le exige que estés siempre con una alegría y tirar un chiste, cuando en realidad no es el común denominador de la gente en general. Te sentís, más allá de hace muchos años que haces esto, ¿te sentís como que es desgastante eso? Que a veces tenés que estar más arriba de lo que cualquier persona común está. Bueno, sí, hay como una necesidad de que yo sea la simpática que soy, que lo soy, soy muy simpática yo, muy simpática. Pero a veces no. La gente piensa que uno va a entrar a una farmacia y dice, buen día, qué alegría, qué lindo que voy a comprar un medicamento. Y no. Ayer estábamos en una fiesta al aire libre, porque acá está todo un poco complicado con el COVID y la gente se me acercaba a pedirme fotos y yo decía, estoy en un contexto donde por ahí no da, oscuro, te meten un flash, es como un poco complejo, ¿viste? Y yo trato de decirles, no es mala onda, pero como que también necesito un poco disfrutar. Pero bueno, es una delgada línea. Yo trato de convivir con eso de la mejor manera, porque también entiendo que no le gusta al público que se acerquen a vos y que vos lo saques cagando. Así que trato como de ser amable siempre. Pero bueno, soy un ser humano, tengo mis días también. Estos días que quiero contarles que, bueno, poquitos días acá va a estar, va a ser su programa desde aquí. Ahora lo voy a hacer de acá. Ahora va a ser de acá. Sí. Y nosotros la queremos invitar a que venga, porque ya se hace el programa y se vuelve a Buenos Aires, le digo amigo Coco. Mirá. Así que no la va a poder ver ahora, pero ¿qué tal si la invitamos de vuelta dentro de unos días? Pero cómo no, cómo no. ¿Qué tal si la traemos de vuelta? Además, me encanta venir, Punta del Este está bellísimo, hace mucho que no paso por Montevideo, pero la verdad que está, Uruguay está lleno, como que explotó, como que la pospandemia, bueno, ni siquiera pospandemia, porque todavía no estamos en la pospandemia, pero hay como una cosa de, bueno, ya está, esta cepa por lo menos pareciera que es menos mortal y ayuda como a que la gente diga, bueno, me contagio, pero no la voy a pasar tan mal como lo que pasó hace unos meses, que había por lo menos en Argentina muchas muertes. Tal cual. Estamos entonces pensando en una vuelta en unos días, ¿podemos decir eso al aire? ¿Tiene ganas de venir unos días? ¿La puedo invitar? ¿La puedo comprometer? Voy a pasar por Montevideo, Coco. Y sí, obvio, obvio. Vamos a comernos un asado, un choripán, aunque sea. Comprometela que venga acá también. Sí, claro, si venís, venís, obviamente. Voy a ir. Obviamente. Voy a ir, voy a ir. Y también estoy con un proyecto que les cuento, porque viste que yo tengo muchas facetas en mi vida. Tengo mi faceta de actriz, de actriz musical, de actriz más seria, de comedia, conducción, y ahora tengo una faceta erótica que la gente no comprende. Viste que nadie comprende. ¿Qué le pasó a Florencia Peña? ¿Qué le pasó a Florencia Peña? ¿Qué le pasó tan erótica? Bueno, son cosas que pasan. A veces en la vida uno necesita... Me liberé. Ahí está. Me liberé, me liberé. Entonces estoy haciendo Divas Play, que es un proyecto que me acercaron desde Uruguay. O sea que mi conexión hoy con Uruguay está... De hecho acá la tengo a Jimenita, que es la productora, que es con quien estamos asociadas. Y Divas Play es un proyecto que nace desde Uruguay y que me llegó desde Uruguay y que la estamos rompiendo y que estoy muy contenta. Que es como otra faceta de mi historia y que me divierte también. Como ayudar a las mujeres y por qué no a las parejas a que liberen finalmente y tengan una vida sexual plena, que me parece que también es muy importante, la vida de un ser humano. Qué bueno, qué bueno. Flor, volviendo al tema de los proyectos. ¿Puedo poner chan, chan, chan? Sí, obvio. Son temas para hablar después de las 10 de la noche. Bueno, pero ahí está. Esto es lo que hablábamos, Florencia Peña, es así. Es así, es una caja de sorpresas. Pero es a través de alguna plataforma. ¿Cómo accede? Ya estamos averiguando. ¿Cómo accedela? Métanse en el Instagram. Ah, viste, ya están averiguando. Están preguntando, están preguntando. Métanse en mi Instagram y ahí se van a dar cuenta de todo lo que tienen que hacer. Es una plataforma paga, pero a ustedes eso no les insumen nada porque nosotros ganamos en peso, hay que reconvertir. Pero ustedes, ustedes paguen dólares. Te sale barato, chico, vamos. Es lo que le dejan al mozo cuando van a comer un chivito. Está, 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 vamos arriba vos, vamos arriba vos. Coco, tiene que invitarla, comprometerla a comer el mejor chivito de Montevideo, vos, un chivito vos. Por supuesto. ¿Te acordás, Coquito, cuando hicimos la presentación de la serie, que yo me subí al escenario y tiré un vamos arriba, vamos, y vos me dijiste, acá no es nada vamos arriba, vamos, es vamos arriba vos. Claro, vamos arriba vos. Yo tiré un, me quise hacer la uruguaya, me quise hacer la empática, y dije, vamos arriba, vamos. Claro. No es nada eso, o sea, sí, es argentino eso, pero no es uruguayo. Pero aparte lo más divertido, lo más divertido de grabar una serie, sobre todo con Florencia Peña, lo más divertido no puede salir al aire. Eso es lo más triste, ¿entendés lo que te digo? La cosa más divertida del programa. Chicos, parábamos, paremos para comer, no era paremos para comer. Sí, no era para comer. Reemplazá la M por la J. No, 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 no. Ay, se los terminan satélites, se los terminan satélites en el arte. Ah, levantás el centro y no entrás a cabecillar. Bueno, este... No, mi amor, te la dejé en el área para que haga gol. Claro. Volviendo al tema, ¿cómo sigue tu año, Flor? ¿Proyectos de teatro, proyectos de cine, proyectos de ficción? Sí, estoy terminando, de hecho una peli, hice Más Respeto que Soy Tu Madre hace poquito, que fue la obra que hizo Gazaya con mega éxito en Argentina, yo hice el papel de Gazaya con Peretti, la hicimos y ahora estoy terminando de filmar una peli con Benjamín Vicuña, que es una coproducción con Chile. Y el año que viene tengo una mega comedia musical que todavía no puedo contar y un montón de cosas que van apareciendo en el año que, bueno, que viste como soy yo, tengo tres trabajos, cuatro trabajos, lo de Divas Play, mi Instagram y bueno, y después tengo tres hijos además, ¿no? Oh, claro. Que uno tiene tantos trabajos. Que les dejo una foto, yo les dejo un troquelado, una gigantografía. Sí, pero está bien, hay que decir la verdad, uno tiene tantos trabajos para escapar de su familia, es lo que todos hacemos, tener mucho trabajo para escapar de los hijos. Sí, total. John, ¿cuál es el más parecido a vos en cuanto al humor que vos tenés? Mirá, Juan, el de 13, es muy parecido a mí. Le manda un beso, un beso delfina le manda Juan, que también cumplió tres. Ay, por favor. Bueno, las tenemos que juntar, Coco. Claro. Y después Felipe, el de cuatro, es una torrante hermosísima. Sí, sí, se ve en las redes también, en las redes se ve, es muy divertido. Y Toto es el príncipe de las mareas, Toto es el deber ser. ¿Segó a los 18 ya? Un emprendimiento de gastronomía, ya está a los 18. Mirá, qué grande. Ya lo metiste, entonces. Sí, él está, él le salió a mí, muy laburante, como muy emprendedor. Emprendedor. Muy emprendedor. Así que mis hijos, nada, son mis hijos, ¿no? Estamos todos re locos en mi casa, como se imaginarán. Y la gente cuando me pregunta, es, ay, ¿cómo tus hijos se van acá? No, es que mis hijos son mis hijos desde que nacieron. Claro. Es como nacieron. Claro, no es que acá hay algo que comprender. Siempre mamaron esta madre esquizofrénica. Mis amigos, los tengo que dejar porque ya tenemos que estar armando. Bueno, gracias, Flor, por visitarnos, por tener este contacto con nosotros acá. Te vamos a esperar. Pongamos una fecha, mitad de mes, te parece. Dale, dale, porque trato de volver. Vamos a buscar. Trato de volver. Y, bueno, saben que los quiero mucho, Coquito. Te quiero un montón. Yo también, a pesar de que no nos veamos. Besos grandes. Te quiero mucho, te quiero mucho. Gracias, chicos. Gracias, Florencia. Te aplaudimos acá. Chao. Gracias. Besos grandes. Qué divina, qué genial. No, no. Tremenda, ¿no? Te podés llegar a reír. Lo que deben haber sido esas grabaciones. Oh, no. No, pero aparte lo que tenía... Para no ser serios en algún momento. Lo que tenía, lo que tenía, que yo siempre lo digo, ¿no? Y a veces, hasta en una nota. Cuando nosotros, el resto del elenco, eramos todos uruguayos. Entonces, nosotros sabíamos quién era Florencia Peña. Claro. La Florencia Peña no sabía con quién se iba a encontrar acá. Claro. ¿No? Y desde el primer momento, el che, vos, qué pasa. Pero con el que fuera, ¿eh? Con el cámara, con... Como tiene que ser. A ver. Sí. No estoy diciendo algo que... Uy, no. No, pero a veces se subraya lo que sería normal. Claro. Claro. Entonces, esa convivencia fue... Lo hizo todo mucho más fácil. Todo mucho más fácil. Y de hecho, como decía, cuando ella termina, quedó tan encantada y que nos dijo, ¿no? Con lágrimas cuando terminamos el último capítulo. Tengo un proyecto para el año que viene en Buenos Aires. No voy a poder hacer la segunda temporada. Me encantaría llevarlos a todos. No puedo. Entonces, de ahí fue que hizo esa convocatoria al Flacos Moris, a Gustaf y a mí para grabar allá una ficción en Argentina. Y allá también, del primer al último, eran unos divinos. Y de hecho, he hecho muchos amigos. Hemos hablado con el Puma Goiti para fin de año. O sea, realmente, lo que tiene eso, ¿no? Que vos de repente lo idola atrás y lo ves por ahí y después son tan terrenales como tendrían que ser entre nosotros. Una capo cómica, además. Espeña. Que te juega a toda la escala, ojo. Es impresionante. Capo cómica, pero en tres segundos te juega un drama que no todos pueden. Canta, baila, hay mucha comedia musical. Y empezó jovencita, ¿no? Sí, muy jovencita, ¿no? Muy joven. Muy joven. Es más, ella cuenta la anécdota de que ella fue a hacer un casting que no era para ella, era para la hermana. ¿Verdad? Siempre están esas historias. Claro. Es increíble. Claro. Ya que estaba, hizo el casting, volvé y bueno, y así es que empezó con todo este mundo, ¿no? Qué brutal. Qué genial. Tremendo. Bueno, nos tenemos que ir a...